Bienvenidos a Caripe, el canal para amantes y coleccionistas de Playmobil. En el vídeo de hoy hablaremos de elefantes, elefantes de Playmobil. Haremos un repaso por alguna de las cajas donde han salido estos animales. También haremos elefantes de batalla. Y tendremos un invitado especial en nuestro canal que nos ayudará a montar un diorama sobre Aníbal. Aníbal Barca, el enemigo de los romanos. Quedaros y ver lo que está chulísimo. Dentro del reino animal existen principalmente dos tipos de elefantes, los asiáticos y los africanos. La principal diferencia entre estos dos tipos de elefantes es que el elefante africano es de mayor tamaño y además sus orejas son más grandes con respecto a su cuerpo. Playmobil, el elefante que representa en sus figuras, es elefante africano. Este elefante lo representa a Playmobil en sus figuras desde los años 70. En varias referencias lo va lanzando y lo mantiene hasta los años 90. Posteriormente Playmobil lanza una nueva edición de este elefante, que es este que tenemos por aquí. Y entre ellos hay algunas diferencias. La principal en la que primero salta a la vista es la trompa. En el antiguo la trompa estaba hacia abajo y en este la trompa está hacia arriba. Si seguimos mirando la cabeza de los elefantes, también nos encontramos con los ojos. Los ojos del elefante antiguo, la versión anterior, los ojos son más redondeados y más grandes. En la versión moderna los ojos son más pequeños y más achatados. Sí, más ovalados. También hay una pequeña diferencia en las orejas. En el antiguo son un poquito más grandes y en este nuevo son un poquito más pequeñas, tienen mayor proporción con el cuerpo. Hay que decir que esa diferencia de las orejas casi que no se aprecia visualmente, pero si ponemos una oreja al lado de otra lo podéis apreciar. Las orejas también son desmontables en ambos modelos. Otra de las características principales de la diferencia es la movilidad que tiene la cabeza. En el elefante nuevo tiene mayor movilidad, podemos moverle la cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda. Y en el antiguo solamente hacia arriba o hacia abajo. La otra diferencia también es el rabo, que en el antiguo está hacia un lado y en la versión actual más moderna está hacia otro lado. En ambas referencias el rabo se puede mover en círculo y gira. Bueno, pues como estamos hablando de elefantes, queremos enseñaros algunas de las cajitas más de colección que tenemos con estos animales, donde aparecen estos animales. La primera de ellas es de Famovil. Si os acordáis, Playmobil en España salió primero siendo Famovil. Esta es la referencia 3493 y además es fabricada en Monil, en España. Y bueno, vemos aquí que solo lo que trae son un elefante adulto y una cría, que también no lo habíamos dicho antes, pero también Playmobil creó alguna versión de la cría. La cría pequeñita, muy parecida al grandote, pero en una versión más pequeña. Y bueno, en esta referencia la saca concretamente para el Safari, una caja bastante chula, con unas imágenes que son una pasada, con la estación del Safari. Bueno, aquí Playmobil se lo curraba bastante en las imágenes de los lados. Sí, montaba pequeños dioramas e incluía dentro de la caja fotos de estos dioramas y estaban chulísimas. Estas referencias de los años 70 no tenemos exactamente el año claro, muy claro, pero bueno, sabemos que por ser de Famovil tiene que corresponder en los años 70, a partir del año 75, 74 aproximadamente. En el año 1980, Playmobil vuelve a sacar otro elefante, en este caso de temática de circo. En esta caja vemos que Playmobil, además de los elefantes, en este caso es uno adulto y dos crías, también incluye dos domadores y unos complementos muy chulos y bueno, que es la primera vez que lo lanza. Sí, destacar la manta y bueno, y esta plataforma para que se suba la trapecista o la domadora. Y pues este pañuelito que le pone delante al elefante, que también es muy bonito. Incluye pues esas dos figuras, una de ellas es el domador, la otra es la trapecista. Ambos Clips son de manos fijas, como sabéis, pues las manos en aquella época todavía no eran móviles, no se movían. Y la verdad que son figuras muy simples, pero que son muy vistosas y bonitas. Además de las figuras de los elefantes, también estaban estas plataformas, que es para el espectáculo de los elefantes, donde se montaban, o bueno, digamos que son los complementos del escenario y del circo. Sí, con ellas también se podían formar torres. Si ponemos una encima de otra, vemos que se van encajando. Muy de Dumbo. Y ahí pues podíamos subir a nuestros elefantitos y montarnos nuestras historias. La verdad que es una referencia muy bonita. Y en el año 88, Playmobil lanza otra versión de elefante, otra referencia, concretamente la 3711, que es el elefante del circo. En este caso, es otra versión a la que hemos visto antes, ya sí, con las manos móviles. Y es una referencia que le tengo un especial cariño, porque la tuve de pequeño y la verdad que jugué muchísimo con ella. La mayor diferencia entre el anterior, además de los muñecos, pues que esta mantita que ya veíamos antes, la cambian de color, la ponen de color rosa, pero no incluye esa plataforma que tanto nos gustaba y que de hecho ya es una pieza un poco difícil de conseguir, porque solamente salió en aquella referencia. De esta versión, decir que, bueno, de esta caja hay dos versiones. La primera versión, que es esta que nosotros tenemos aquí, incluye este domador de color negro. Y luego salió, ¿verdad Pedro? Un poco más tarde, en los años 90, en el 90 y poco, ya salió otra versión de la referencia 3711, que prácticamente era el elefante con los mismos complementos, la misma chica, pero cambia el domador. Ella no lo pone negrito, lo pone como un color de piel así más oscuro, pero no llega a ser negro. Y bueno, y cambia pues su atuendo, su vestuario. Hay que decir que en la manta del elefante le hacen un cambio. O sea, ya la pieza, aunque parece la misma, pero no lo es. Le ponen como una especie de plataforma, que es como un enganche para que la figura quede... Se sostenga de pie. Se sostenga de pie. Como no tiene la plataforma esa de la que hablábamos. Hace clic y la figura se queda, con lo cual es posible poner la muñeca en el elefante sin que se caiga. Vemos que no se cae. Incluye también otra de las plataformas, como vimos antes, pero en lugar de ser cuadrada y traer tres, pues ahora la ponen redonda y solamente incluye una. En el año 95, Playmobil vuelve a sacar otro domador de elefante, pero en este caso es la referencia 3809. Una de las joyas de nuestra colección. Hay que decir que es una de las joyas de nuestra colección porque hoy en día está muy cotizado y valorado. Parece que Playmobil no fabricó muchas unidades en su día de esta versión. Y a nivel de coleccionismo se busca por todas partes. ¿Qué tiene de especial? El color, sobre todo el color del elefante. Lo saca Playmobil en color blanco y los ojitos se lo pone en color rojo. La verdad que el elefante es muy bonito porque aparte de ser de color blanco, como nos comenta Carmen, la manta y los complementos de la manta que lleva en la cabeza también, se la ponen en color azul. En color azul con unos detalles como de estrellas, una luna, que le dan en tono dorado, que le dan un toque, bueno, que la verdad que destaca muchísimo y queda muy chulo. Sí, la figura también es muy bonita e incluye también esos detalles en la chaqueta. Vemos que lleva los mismos dibujitos que lleva el elefante. La verdad que también es una figura única y muy especial. También esta referencia incluye un loro, un loro con un aro también y bueno, yo creo que las imágenes hablan por sí solas porque para mí es una de las referencias que más me gustan de Playmobil. Mira que hay muchas que me gustan, pero esta es de las que más quizás, o la que más, ¿no Carmen? Bueno, de las que más. Están en el top de nuestra colección de las que están más adquiridas. Una de las cosas que más nos gusta de Playmobil es que una referencia o una figura tan concreta como es un elefante nos dé tantas opciones, haya tanta historia detrás, haya tantos detalles que contar y estoy seguro que podríamos hacer un vídeo mucho más largo solo de elefantes y estoy seguro también de que algunas cosas se nos quedarían atrás. Sí, bueno de momento este ha sido el repaso por las cajas de elefantes de nuestra colección. Hoy estamos con nuestro amigo Raúl. Raúl es coleccionista y amante de los Playmobil, es igual que nosotros y además compañero y parte del equipo de Caripe. Vamos a hacerle unas preguntas porque todos hemos dicho, Carmeo, que todo el que nos visite y que hagamos que esté en nuestro canal, le vamos a hacer unas preguntas de su colección. Así que Carmen, lanza la primera pregunta. Sí, la primera pregunta Raúl es ¿cuál es tu temática favorita? Pues, aparte de todo lo que es historia, sobre todo vikingos. Vikingos y los cruzados, todo es la temática histórica prácticamente. Entonces vemos que te gusta más todo lo relacionado con la historia, en concreto los vikingos. Los vikingos, sobre todo los vikingos. Tenemos gustos parecidos. Vale, la primera pregunta, tenemos claro que Raúl le gusta la temática de historia, también comparte muchas temáticas al igual que nosotros. La segunda pregunta, Carmen. Sí, ¿cuál fue la primera referencia que tuviste de Playmobil? Hombre, el famoso barco pirata. Una referencia mítica. Eso es lo primero que tú vivimos, impresionante. Los barcos más bonitos que hay en Playmobil. Y lo tuviste de pequeño, supongo, ¿no? Porque tú tenías Playmobil desde que eras pequeña, ¿no? De cuatro o cinco años. En mis tiempos lo único que había era eso, Playmobil y Ergamos y punto. No había más cosillas. ¿Pero unos reyes? Unos reyes, correcto. Actualmente estaba la cosa muy mala y... Eran los reyes los que... Los reyes era el regalo grande, claro. Perfecto. Esa es la segunda pregunta. La primera referencia, Raúl, fue el barco. El 35-50, hemos dicho. 35-50, correcto. 35-50. 35-50, el segundo barco, luego, correcto. El 35-50 fue el primer barco de Playmobil. El pirata, correcto. Carmen, ¿lanza la tercera? La tercera pregunta sería... ¿Hay alguna referencia de Playmobil que siempre quisiste tener y que no tienes? ¿O has conseguido de adulto? Hombre, la que siempre quise tener y me gustó era la primera granja de Playmobil que salió. La tengo, cuando fui chico la tuve y después otra vez la tuve otra vez. Entonces fue deseada y te costó unos años de pequeño, ¿no? No te lo traían los reyes al principio, ¿no? Ahí va. Y después, pues, llegó en un regalito que emiso mi... Mi señora. Acompló con Pedro. Es normal. Vale, y por último, queríamos saber cuál fue la última referencia o el último Playmobil que te has comprado. ¿Qué ha sido lo más último que has añadido a tu colección? O el coche de Regresos por tu... El de L'Oreal. El de L'Oreal. Está claro, es lo último que... Es lo más reciente, ¿no? De Caribe. Esa es una de las que hay que tener. Un clásico. Está claro. Bien, pues, aquí hemos conocido un poco a nuestro amigo Raúl y ahora vamos a montar con él un diorama y, bueno, vamos a ver un poco también el tema de los elefantes y las cestas para elefantes, que él ya hizo algunas en su día, así que vamos a hacerla con él y os lo enseñamos. Hemos visto los diferentes tipos de elefantes que tiene Playmobil y ahora nos vamos a centrar en los elefantes para batallas. Nuestro amigo Raúl nos ha traído un elefante customizado para una batalla. Sí, primeramente, los primeros dioramas que hemos montado, montamos al principio, siempre usamos o usábamos los elefantes originales del circo que traen la manta y como una especie de estructura para poner un muñeco encima. Entonces, poniendo alguna almena o algún complemento, pues, podías poner algún guerrero encima. Pero nuestro amigo Raúl hizo uno, que es una customización hecha con algunas piezas y algunos materiales, que quedó bastante bien. Entonces, pues, el principal material Raúl que se usó es... Sí, manteles de... Como de chino, ¿no? Sí, de chino. Sí, de chino. Son sábados manteles que se usan como de bambú. Y, vamos, saqué lo que son las maderitas y todo el lío. Y hicimos lo que es una base, una estructura de cartón. Y, después, fuimos pegando las tiritas y las maderas de... dándole la forma. Ajá, entonces, partiendo de un servomantel como este, ¿no? Correcto, un poquito de cartulina. Has ido cortando, pegando... Activamente no había... Esto tiene que tener 10 años, más o menos, 8 o 10 años. Y, antiguamente, no había máquinas en 3D para poder hacer las virguerias que se hacen hoy en día, ¿no? Además, tiene como la manta... Sí, sí, tiene manta con goma eva, fiertro... Y, después, lleva cadenas, cadenas que se venden en cualquier casa de bisutería y se compra por metro. Después, la lanza o la pica... Sí, porque las lanzas de Playmobil son muy cortas y no llegaban, digamos, que el guerrero desde arriba del fanzón no llegaba abajo. Llega una lanza y con un palo de pinchito, porque le dices un poquito de forma, con una lima, un poquito de pintura y da la casualidad que este pinchito es de 4 milímetros con lo que le entra al Playmobil en la mano. Perfectamente en la mano, ¿verdad? No hay que ponerle paradrapo ni nada, porque los de pinchito suelen ser de 3 milímetros, entonces no le entra bien la mano, le vuela. Este, en este caso, le encaja perfecto, como si fuera una pieza de... Exactamente, un poquito de pintura y fíjate como queda, vamos, una pasada, vamos. Sí, 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 sí. La verdad que, hombre, para los habilos que había para poder hacerlo no había otra cosilla, pero, vamos, estaba muy bien. Sí, hay que decir que, bueno, uno de los dioramas que he montorrado hace unos años fue la Batalla de Sama y ahí se usaron bastantes elefantes y iban todos. Eran varios como esos y quedaron bastante bien. Y bueno, ya, como ha dicho el Rob, hemos ido avanzando en los años, han ido sacando cosas nuevas. Y bueno, lo último ha sido con la impresión 3D y es una canasta de elefantes de batalla, que aquí la podéis ver, que además ya está en la tercera versión, porque se ha ido mejorando incluso. Y bueno, tiene diferentes elementos, pondremos la foto para que lo veáis, tiene para enganchar los escudos, las armas, las flechas y yo creo que está bastante conseguida. Además está adaptada para que la goma de Playmobil, que es una goma que es original, se pueda agarrar a esa sexta y se quede enganchada en el elefante. Sí, además le hemos añadido algunos detallitos, como para poner la bandera, ¿verdad? Y ha quedado precioso. Alguna cadena, algún... Así que bueno, estos van a ser lo que vamos a utilizar en el diorama, que ahora veréis y que vamos a empezar también. Vamos a prepararlo todo, la mesa y demás, y lo veréis también en el diorama puesto. Los elefantes de batalla se usaban desde muy antiguamente y concretamente los cartagineses, que son los que vamos a representar en nuestro diorama, lo usaban en muchas batallas y de hecho fueron decisivos para que ganaran muchas de ellas. La verdad es que tenía que imponer muchísimo y dar bastante miedo. Sí, hasta que los romanos le encontraron los puntos débiles y bueno, ya en la batalla pues sabían que tenían que atacarle directamente a las piernas, le atacaban con hachas, incluso dicen que utilizaban cochinos o cerditos, le quemaban el rabo y lo dejaban corriendo y chillando, y esos chillidos de los cerdos, pues los elefantes se volvían locos del miedo. Pues nada, Raúl se queda a montar con nosotros un diorama y para ello vamos a seguir los cinco pasos que os explicamos en el vídeo anterior, que lo podéis ver por aquí. Lo primero es elegir la temática, ¿de qué vamos a montar? Pues la temática que vamos a montar será Roma y Cartago, en este caso la época de los romanos y las guerras cúnicas, y exactamente nos vamos a centrar cuando Aníbal cruza los Alpes para ir a Roma, ¿vale? Entonces vamos a hacer un acantilado, hemos hecho algún pequeño dibujillo y tal para ver cómo va quedando y bueno, aquí también tenemos preparando las figuras, ¿vale? Hay que decir que son figuras de cartagineses que le hemos dado nuestra personalización y entre ellos la figura más importante, una figura de Aníbal, que os vamos a poner la foto para que veáis los detalles y bueno, también como hemos dicho antes, lo importante también que hemos estado preparando los elefantes, ya lo habéis podido ver antes. Vale, ¿qué habéis utilizado para hacer estas figuras, Raúl? La base ha sido el romano del escorpión. Sí, es un romano de la serie especial del escorpión, que bueno, se le ha hecho algún cambio, el escudo sí se le mantiene el mismo, pero bueno, le hemos dado algún toquecillo. Aparte, lo que siempre nos gusta que es poner barbas. Sí, para darle un poquito más de... Para que sean todos diferentes. Para que los romanos iban con la cara muy afeitadita. Y después también tenemos algunos cuchons que hemos hecho diferentes, que son los que van en los elefantes, como los domadores de elefantes que van encima. Y arqueros que van en las cestas montados en los elefantes. Bueno, ya tenemos nuestras figuras preparadas, así que yo tengo ganas ya de meterle mano esto, ¿no? Sí, claro, está duro. Empezamos. Vamos a empezar con el diorama, ¿vale? Por aquí tenemos el pequeño trozo de corcho. Lo vamos a modelar con nuestra herramienta de corte y vamos a intentar dar una roca simulando los Alpes, un acantilado de los Alpes. Aquí está Raúl, que nos echará una mano y bueno, vamos a empezar a darle forma al diorama. El terreno, hemos comenzado con una base de corcho, una buena base de corcho. Buen tarugo. Exacto. Le hemos dado forma con la cuchilla caliente para que parezcan rocas. Y cúter también, si no tenéis cuchilla caliente también se puede usar un cúter bien afilado, que los niños no lo cojan, pero bueno. Exactamente. Le hemos dado un poco de forma a la roca y la hemos pintado un poco en el sendero. El camino. Lo que pasaban los soldados con los elefantes. Hemos utilizado un producto tipo embarrado. Es un material utilizado para modelismo y para maquetas que le da un efecto como si fuera barro. Según cuentan los historiadores, esto ocurrió sobre el mes de octubre, con lo cual ya también podéis ver que en el diorama hemos echado la nieve. Ya tenemos nuestro terreno terminado. Ya ahora plantaremos unos cuantos pinos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos terminado de colocar todos los pinos y ahora vamos a poner la nieve. Para la nieve hemos utilizado bicarbonato con un poquito de agua. Ha caído una pequeña nevada en nuestro desfiladero y ya nos queda colocar la figura. Aníbal comenzó esta expedición con más de 30 elefantes y solo uno consiguió sobrevivir. Hay que decir que muchos de estos elefantes murieron despeñados en los Alpes porque no estaban acostumbrados a andar por este tipo de terrenos. Y también murieron por las temperaturas porque no están acostumbrados lógicamente a bajas temperaturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!